Buenos días Brasil. A partir del 17 de abril, lunes, estaré de nuevo en San Pablo. Os propongo un curso sobre el guión de vida, el script de vida. Otro curso sobre la sexualidad desde la filosofía de las constelaciones familiares. Y un taller de nuevas constelaciones familiares. Me alegro mucho de volver a verlos a todos. Gracias. 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 Gracias.